Hola y bienvenidos videoespectadores Uy, que pelo llevo, me acabo de duchar Un día más Hoy os traigo Cats Castle o algo así, no me acuerdo el nombre, no sé, un juego de gatitos básicamente, quiero ver que se pueda hacer por aquí Vamos a ver el juego Eso, Castle Cats Me acuerdo, pero lo he dicho en otro orden Vamos, juego en el aire Madre mía, me atraganto con aire Hola, miau Usted debe ser el nuevo líder del Kremio Soy el valiente Conan El protector de Catania Catania, madre mía, los chistes de gatos El objetivo de este Kremio es reclutar héroes en misión para salvar Catania del malvado Pugomancer En serio, un Pug Muerte a los Pugs Puf, una pequeña cosa como tú nunca me derrotará ¿Y quién es esta persona horrible con usted mi bondad? What? Qué mal habla el tío No puedo ser molestado por un héroe tan débil Ah, espera, que es un Pug ¡Zombis! Se encarguen ¡Sende él! Bueno, no paren de roncar, ¿vale? No respiran bien Es el malvado Pugomancer y zombies Tiembla Tenemos que detenerlos al tablero de misiones Wow, qué lore más extenso Yo quiero ver gatitos Yo he venido a este juego para ver gatitos Todas las misiones tienen un nivel requerido y por lo menos una habilidad requerida Teniendo todos los conocimientos de la misión la chance de Gran éxito incrementa Obteniendo el gran éxito te da todas las recompensas montadas en la caja Asígname a la misión de historia tocando en el espacio vacío Conan es nivel 1 Pues no sabrás mucho más que yo hijo de puta si eres nivel 1 Ahora que estoy asignado todos los requerimientos están cumplidas así que la chance de gran éxito es así Están en el 95% Vamos a ver las mecánicas tan fluidas de este juego ¡Hijo puta! Eres un gato ni más y no tienes nada Cerros zombies Es un puto chihuahua que le den por culo Ah, que tengo que ir dándole Ah, que por encima requiere esfuerzo de mi parte ¡Hijo de nuevo! Es uno de estos que hay que tener ¿Cómo se llaman? No sale ahora Un tap Eso Un juego tap Vaya pelea bla 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 No me está molando Yo vine aquí viendo gatitos y dicen me va a gustar pero no No sé yo No le veo futuro yo a esto ¡Miauul! Genial Una buena paga por el largo trabajo ¡Its! Alguien se está acercando Hola Estoy buscando con el caballero ¡Madre mía! La waifu ¡Oh, ese soy yo! ¿Quién eres? Soy Katniss Y soy arquera Juegos del hambre ¡No! ¿Qué va? ¡Qué va! Para nada ¿Qué cajones es esto? ¿La gueta? No, creo que eso Porque hay silicona encima de lo de la galleta Madre mía Escuché que estás ayudando con un nuevo gremio Me gustaría unirte Es fantástico Claro que te dejaré unirte Venga, que sí Ahora me lo pone en inglés Porque sí Muy bien, ¿eh? Me encanta Todo en español Y de repente lo pone en inglés Madre mía Son rascadores Como bola Mi fortaleza es un rascador Así que te conseguiste una amiga Son gatos Solo piensan en eso Ahora piensas que eres más fuerte, ¿verdad? Más fuerte que un dragón Piensas eso Claro, ahora un perro tiene un dragón Vamos a ver Vamos a ver Las misiones son automáticas Ah, vale Esto es para conseguir objetos 2, 1 Dale ahí Que me has traído Experiencia y Ya he subido al nivel 2 Vamos a sacar Tiene que ir armadura Esa mierda Tiene que ir armadura Esa mierda Tiene que ir armadura No, 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 no Antes no La misione No, no, no Esto es tan A ver Así Es que mañana me dan un gato super guay, con un gran con cicatrices en la cara, sobre el chumbo del barrio, sobre el chumbo del barrio, me han quedado con muchas peleras, con otros ratos, me hacen un frasquísico, así es demasiado eso, porque está, que carnice está en la lucha, ¿cómo que carnice está en la lucha? Ah, que no lo había repetido. ¡Mira a Nexi y todo! Estos ratos no van a meter la barrio, así se ponen hasta el lugar de allá. ¡Aquí es que me llevo en el mar, eso es muy allá! No, es temporada, pero no quiero... No sé de cuándo llegamos a esto, 7 minutos, ¿no? Hay que llegar hasta 10, que si no, no hay parmes. ¡Calla! ¡Wow! Soy una guarda bosque. ¡Joder, carne! ¡Ah, se puede moverla! ¡Hostia, si la sacudimos el cauro! ¡No, pobreza! Me mola bien que mi gata hicieses. Sacudimos la gata, cariño, a ver si saca oro. Cariño, no lo escucho. Parece que su partida va mal. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. ¿No es que hay qué? No sé. No es que hay que ver. ¡Esta mierda, mierda, chiste! ¡Pero son de gracia! ¡Tus padres son primos! Sí, una polla, voy a ver un puto anuncio para que me ha dicho oro. En realidad, cuando no estoy grabando. ¡Sí, un bebé! ¡Sí, un bebé! ¡Ah, viejo! ¡Bosques profundos! Bueno, vamos a bosques profundos. ¡Ah, hay que saltar! victoria es de eso, solo eso, pero solo son TAP los bosses, voy a mirar un poco lo de maduras. Un poco caótico el menú. Igual, esto es juego. Un juego, venga, vamos a darle un juego. Un minijuego. Este era aquí. Uy, ese ya lo había visto. Ese Papá Noel no lo había visto. Este sí. Este era... ¿Este? Sí. Y ya está, ya se queda soltado con esto. Madre mía, qué bueno soy. Juego de nuevo, no quiero jugar de nuevo. Movimientos 15, mejor y mejor, vale. Ya está, me he pasado el juego, ¿vale? Chicos, me he pasado el juego. Eh, yo quiero equiparles algo. ¿Se mola la cara? Sí. Ya, llevo unos pelos que flipas, pero mejor, mola más. No, debo, por favor, estoy grabando. Sí. Vale. Ahora puedo con todos. Os voy a ir a la calle a partir la cara a alguien. Ah, es que te he estado. En un momento pensé que era gracioso. No tengo trajes, no tengo trajes. Los desbloqueas con cero. Bueno, siendo sinceros, chicos, me esperaba algo guay siendo gato. O sea, los héroes están muy chuelos. Los que os gusten los juegos TAP probablemente os gustará. ¿Por qué? Es un primeros impresiones. Poderme gustar con primeras impresiones. Parece que ahora las primeras impresiones siempre tienen que gustar. No ha gustado. El juego no está mal, yo creo. Para quien le guste ese estilo, en cuanto a los héroes, molan bastante. No sé el sistema. No he jugado mucho, así que no sé el sistema a pagar si te exigirán mucho dinero o no, pero bueno. Pero eso es todo, chicos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.